Hola, bienvenidos de nuevo al blog de Orillo's Kitchen. Seguramente vuestra familia o vuestra pareja os habrá dicho alguna vez ¿Por qué no haces un bizcocho normal, el de toda la vida? Pues bien, es lo que vamos a hacer hoy. Un bizcocho de yogur sin lactosa, el de las medidas del yogur. 1, 2, 3. Veréis que es sencillo y que este bizcocho lo vamos a poder utilizar como base para otras cosas. Vais a ver. Para hacer un bizcocho de yogur sin lactosa, el de toda la vida, vamos a usar un yogur sin lactosa y con esa medida usaremos 1 de aceite de oliva, 2 de azúcar y 3 de harina de repostería. Usaremos 3 huevos y para aromatizar la piel de un limón, esencia de vainilla o lo que nosotros queramos para aromatizar. Y por último, un sobrecito de levadura. Lo primero que vamos a hacer es echar el yogur en un bol. El yogur sin lactosa, porque este recipiente es el que vamos a usar para hacer el resto del bizcocho. Ahora vamos a echar los huevos. Pero primero los echamos en un bol aparte, por si cayera algún trocito de cáscara. Como vemos que no hay cáscara, los podemos ir añadiendo. Con la medida del yogur echaremos 2 de azúcar y 2. Y ahora vamos a batir con batidora de varillas los huevos con el azúcar. Bueno, cuando los huevos y el azúcar ya se han vuelto blanquecinos, pues ya podemos seguir incorporando un yogur, la medida de un yogur de aceite de girasol. Algunas veces, en algunas recetas, incluida en mi pueblo, se usaba aceite de oliva, pero le da un sabor muchísimo más fuerte. Pero es mejor el aceite de girasol que es un aceite neutro y no aporta sabor. E incorporamos también el yogur. Y seguimos batiendo. Ahora podemos incorporarle los saborizantes que queramos. Yo le voy a incorporar un poco de esencia de vainilla, que me gusta mucho el gusto que le da. También podéis incorporar la ralladura de un limón. Y batimos. Y por último le vamos a añadir 3 medidas, 3 yogures de harina tamizada. Vamos incorporando la harina poco a poco a la mezcla. Y 3. Y en este último también le vamos a incorporar la levadura, los polvos de hornear, levadura química, para tamizarla también. Y ya lo mezclamos todo. A mí no me interesa que salga un bizcocho demasiado esponjoso. Es decir, por eso tampoco le estoy metiendo demasiado aire. Y no me importa mezclarlo así más torcamente. Porque yo este bizcocho lo voy a usar para hacer cake pops. Si queréis un bizcocho más esponjoso, pues deberíais separar las claras de las yemas, montarlas aparte y incorporar las claras al final. Para incorporarle aire y que salga el bizcocho mucho más esponjoso. Si queréis podéis incorporarle una pizquita, nada, muy poquito de sal. Para potenciar el sabor. Y ya tenemos la mezcla hecha. Hemos engrasado un molde. Le hemos puesto papel vegetal en el fondo para que no se nos pegue. Papel de hornear. Y hemos engrasado con margarina vegetal, sin lactosa. O con un poquito de aceite, podéis engrasar los laterales. Y vamos a incorporar la mezcla al molde. Llevamos precalentando el horno unos 10-20 minutos a 180 grados. Ya está bien caliente. Así que vamos a meter el bizcocho en el horno. Lo hemos estado precalentando con calor arriba y abajo. Pero a la hora de meterlo solo le vamos a poner calor por debajo. Para que no se forme un volcán y se queme la parte de arriba del bizcocho. 180 grados, calor solo abajo y lo vamos a dejar unos 38-40 minutos. Lo vamos viendo pinchando con un palito. Han pasado unos 35 minutos. Vamos a ver cómo va el bizcocho. Lo vamos a pinchar con un palito. Como veis ya sale limpio. Así que lo vamos a retirar ya del fuego. Lo vamos a dejar un ratito dentro del horno. El horno apagado con la puerta abierta antes de sacarlo. Ya se ha enfriado un poco. Así que ya podemos desmoldarlo pasando un cuchillo por las paredes para que al abrir el molde no se nos quede pegado. Lo vamos a dejar enfriar totalmente en una rejilla. Y ya tendríamos nuestro bizcocho. Simplemente podemos servirlo así tal cual. Un poco de azúcar glass por encima o algún almíbar.